¡Hola compañeros! ¿Cómo están? ¿Qué tal? No he ido bien. No sé que ya estamos. Sí, no he subido mucho video. Quiero que me comenten y a los que me comenten en el próximo video los saludadores. Yo no te haré más activo porque he tenido días de clase, pero que... En fin, voy a cantar la canción del youtuber Ravarex, Cubofoda, ¿vale? Así que nada, os dejo con el video. Vamos a play. Oye. No quiero que más nadie me hable de cubos, ya me cansé. Toda esa cueva ya me la sé, a eso creepy ya lo maté. No quiero que más nadie me hable de cubos, Ya me cansé, toda esa cueva ya me la sé, a eso creepy ya lo maté. Hoy me puse yo mi peto, me persigue el esqueleto, si pudiera te pidiera que por favor me dejes en paz a mí, a mi casa y toda la cosa que perdí. Me arrepiento una y mil veces desde que te combatí. Quisiera tener mesa de encantamiento, pa' poder luchar con todo el sentimiento, quisiera poder dejar de estar hambriento, quisiera comprarme el Minecraft en descuento. Todo lo creeper y lo zombie, no son mis amigos, lo esqueleto y el dragón, no se metan conmigo ni infelicen los juegos. Mejor me voy afuera, ahora camino solo y tú en la calle con mi sudadera. Preguntándole a Dios si la diversión existe, tú mataste al dragón, dime cómo tú lo hiciste. Zombie feo, vete de aquí, en serio no es un chiste, robaste mi manzana de oro y te la comiste. Dos diamantitos que perdí y tú esos colores que tenía en mi casa, la verdad son mucho los dolores. Dos diamantitos que cometí en Minecraft, quiero que valores que nunca dejaré de jugar, así que quiero que tú no llores. No quiero que más nadie me hable de cubos, ya me canse, todas esas cuevas ya me las sé, esos creeper ya los mate. No quiero que más nadie me hable de cubos, ya me canse, todas esas cuevas ya me las sé, a esos creeper ya los mate. Yeah. Bueno, ahí lo dejo con la gana. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Chicos, por cierto, les voy a cantar un pedazo de la canción que me hace hasta ahora. Voy comiendo Naranja, y sin ensuciar mis manos. No, 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 no. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Voy comiendo Naranja, y sin ensuciar mis manos. Y después como un banano. Así que, si les gustó, 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 les gustó. Recuerden que si me comentan algo, le dan like. Deben un poquito de la serie. Y nada. Así que, adiós.